¡Vamos, Perdi, eh! ¡Vamos, señor! En el camino a la balada, los túneles se hicieron sin respetar ¡Puérdame! Presta atención a la puerta Eso te gusta Cuenta la leyenda que en poco tiempo de comenzar las acabaciones Los envíos y los escritores se revivieron a proteger sus tierras sagradas ¡Estoy viejo! Cienes que no encontraron otros tantos enloquecidos Hubo de algún mes En la actualidad Intéridico libre, el misterio de la mina Dicen que los espíritus de los mineros y de los indios Se curan por los túneles Y muchos nunca van a amenazar a ellos ¡Abra la puerta del sendero de los indios! ¡Abra la puerta! ¡Dale, Nancy! ¡Dale, Nancy! ¡No vamos! ¿A dónde vamos? Cierra la puerta ¿O no? ¡Ah! ¡Estoy de algo! ¡Ah! ¡Ah! Despacito ¿Qué haces? Cuidado ¡A la mierda! ¡Guarda! 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 ¡Suscríbete! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ah! 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 ¡Ah!